Hola chicos de Primero Primaria, ¿cómo están? Les saluda el profe Eric, espero que se hayan pasado unas vacaciones increíbles. El día de hoy vamos a iniciar trabajando con Microsoft Word. Microsoft Word va a ser nuestro tema para la segunda unidad. Microsoft Word es un programa que es parte de la suite de programas del Microsoft Office. Microsoft Word también es de tipo de procesamiento de textos, así se llama este tipo de programas. ¿Pero qué significa el procesamiento de textos? El procesamiento de textos significa poder escribir, cambiar de tamaño, poder borrar, poder cambiar, poder buscar textos. O sea, palabras o letras que tenemos en un documento. Para empezar ya con la parte práctica, o la parte ya de empezar a hacer, vamos a aprender cómo abrir Microsoft Word en nuestras computadoras, esperando que ya todos lo tengamos instalado. Bien, lo primero que vamos a hacer es dar clic en inicio y acá nos van a aparecer todos nuestros programas. Normalmente Word, como es uno de los más comunes, va a estar en esta parte de acá. En caso de que no esté, podemos escribir acá en el buscador, podemos buscar, solo ponemos Word y nos va a aparecer Word. Si no nos aparece de ninguna de esas dos formas, podemos intentarlo también, dando clic en iniciar. Luego en todos los programas y acá van a encontrar que dice Microsoft Office. Bien, como les decía, Word es parte de un conjunto de programas y acá en Microsoft Office vamos a poder encontrar, a Word. Cuando le damos clic, se nos va a abrir una pantalla parecida a esta y simplemente le vamos a dar acá que queremos un documento en blanco. Ya con esto vamos a haber aprendido a abrir Word. Bien, ya estando acá dentro de Word, simplemente nosotros con presionar las teclas podemos ir formando palabras y podemos ir formando diferentes formas de escritura. Podemos ir formando, por ejemplo, con vocales, podemos ir también formando letras y palabras, algunos símbolos que nosotros vamos necesitando. Este primer ejercicio va a consistir en lo siguiente. Bien, también acá dentro de Word tenemos varias modificaciones que podemos hacer. El día de hoy vamos a ver tres, que son el tipo, el color y el tamaño. Ojo que acá en Word vamos a identificar las características de una forma muy específica. Estas que ven acá se llaman fichas y cada ficha tiene grupos. Por ejemplo, esta se llama ficha inicio y lo que vamos a trabajar hoy está en el grupo fuente. Fuente. Bien, por ejemplo, si escribo mi nombre, yo le quiero cambiar el tipo. Me voy acá, en esta parte de acá, y yo dándole clic en la flechita puedo encontrar todos los nombres. Yo le tengo instalados otros tipos de fuente, otros tipos de letra, pero ustedes van a tener muchos tipos de letra, entre los cuales van a poder elegir. También está el tamaño de la letra, que lo vamos a aumentar desde acá. Y ya podemos hacerlo más grande o más pequeño, siempre y cuando tengamos seleccionado nuestro texto. Y por último, el color de la letra, que lo vamos a modificar, acá donde está esta A, con un subrayado, ahí dice color de fuente. Podemos seleccionar una letra o varias letras para hacer los cambios de colores. Se dan cuenta acá, tengo algunos cambios de colores, o puedo cambiar también el color completo de un texto. Bien, vamos a dejar de una vez, en este momento, los dos ejercicios. El primero consistirá en lo siguiente. Van a escribir su nombre completo, dejando un espacio de por medio. Se recuerdan que este espacio lo dejan presionando Enter. Y vamos a hacer lo siguiente. A cada uno de los nombres le vamos a poner, y a cada uno de los apellidos le vamos a poner, diferente color. Pero también le vamos a poner, diferente color de letra. Perdón, pero diferente tipo de letra. Por ejemplo, acá vamos a elegir otro tipo de letra. Acá otro tipo de letra. Y acá otro tipo de letra. Se dan cuenta que cada uno tiene, diferente tipo de letra. Cuando ya hayamos cambiado el tipo, y el color de la letra, vamos a cambiar también el tamaño. Vamos a irnos de lo más pequeño, a lo más grande. Ojo, que voy a dar unos números ahora, que ustedes tendrán que simular, o hacer igual. Acá le vamos a poner, 15. Acá le vamos a poner, 30. A este, al tercero, al primer apellido le vamos a poner, 45. Y al último apellido le vamos a poner, 60. Para que se vea de esta manera. Cuando hayamos terminado, aquí empieza la segunda parte del ejercicio. Vamos a aprender, como guardar un documento. Vamos a hacerlo en esta, en esta ocasión, de la forma más simple que se pueda. Que es, simplemente dándole en la X. Luego, acá cuando nos pregunta, le vamos a dar en guardar. Y cuando nos aparece, esta ventanita, les sugiere y les recomiendo que utilicen escritorio. Acá en escritorio, ustedes ya solo le van a cambiar el nombre. Cada quien le va a poner su nombre, los alumnos le ponen su nombre. Y le dan en guardar. Si se dan cuenta, les va a aparecer un documento como este, que ya es de Word. Y, por favor, este documento es el que tienen que adjuntar a la tarea. Estos son los dos ejercicios. El primero, guardarlo. O el primero era hacer el ejercicio. Y el segundo, que consiste en guardarlo. Bien, eso sería todo. Ya con estos ejercicios que ustedes me van, este ejercicio que me van a estar viendo. Estaríamos finalizando nuestra primera semana. Eso sería todo por esta primera semana. Y nos estaríamos viendo de nuevo el siguiente lunes. Adiós chicos, nos vemos.